La Policía del Capitolio ha solicitado que el despliegue de la Guardia Nacional en Washington se extienda dos meses más, una decisión condicionada por las recientes amenazas de un nuevo asalto al edificio. El despliegue actual de cerca de 5.000 agentes de la Guardia Nacional finalizaría el próximo 12 de marzo, por lo que la Policía ha pedido su permanencia en un documento presentado por el jefe interino del cuerpo y que ahora está valorando el Departamento de Defensa. Según se ha acordado en un comunicado, la Policía del Capitolio alertó de que las amenazas a miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han aumentado un 93% durante los primeros meses de este año. En este sentido, el cuerpo ha manifestado su agradecimiento a la Guardia Nacional y al Departamento de Defensa por el apoyo brindado desde el pasado 6 de enero. Y precisamente, el FBI ha detenido a un exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos designado durante la administración del expresidente Donald Trump en relación al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.